This Station Por él es que yo velo a cada día Entenderlo estoy en ello Porque siempre me ha servido de consuelo Hay que cuidarlo y protegerlo Como ha recién nacido Él me ha escogido y responderle Será mi cometido Ya está sabido Que es cerco y restabido Se queda donde sea Que lo tengan acogido En donde se le trate bien Le corresponde En donde se le respete Y lo llamen por su nombre No es su nombre Una máquina Ni Dios para lavar Es leal Pero hay momentos que se suelen revelar Por lo tanto hay que ponerte al tanto Darle cuidado Te puede revolver Y hasta darse de malcriado Perfila bien sus trazos Siempre en forma lineal Eres típico entrenamiento Como norma primordial La entrada clave es uno mismo Estén atentos Este es el principio El inicio El génesis en el papel La historia bien escrita Se solicita Presten atención No se sabe que puede suceder Explosiones verbales Pueden dejar tu ego inválido Y pálido Usar mentiras aquí no es válido Estúpido Te quedó ese show Hiciste el papelón Se subió el telón Que van a presentar Señoras y señores Rap de espina dorsal Representando cinco estrellas Rules the nation